Si quieres dale el teléfono a ella Y ya está Mira lo que vamos a hacer Yo abrí las cartas así Y las voy a pasar rápido Tiene que parar Ahí La miramos Yo la miro, listo Yo la miro Es de diamantes ¿Cómo es que es tu nombre? Mateo, mira lo que vamos a hacer Mateo, abre las dos manos Mira Ponle la otra encima Así Y mira esto Mateo Si ves la carta Mira ahí Vamos a hacerle a la cámara Deja ver la reacción de Mateo Vamos a seguir ahora Yolinko a miro y yo como la miro día de noche